Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un vídeo de productos acabados iba a decir últimas compras, estoy fatal no, productos acabados he acumulado unas cuantas cosas y siempre me doy cuenta que en estos vídeos nunca hay nada de maquillaje porque el maquillaje no se gasta, es increíble pero es así son como siempre productos capilares, corporales así que bueno, directamente os dejo con el vídeo ya os he contado lo que hay en el vídeo pero ahora si, bueno, pues si queréis pasamos un rato juntos he acabado este champú de Kiehl's guardo el envase porque, bueno, cuando vayáis a Kiehl's si vais por primera vez o si no, pues bueno, que lo sepáis os dan una tarjetita y cada vez que lleváis un envase vacío os van poniendo un sello y cuando completáis la tarjetita que podéis tardar a lo mejor 3 años o más siendo así, o sea, utilizar Kiehl's pues os regalan un producto el que queráis, me parece yo siempre pienso, el día que consiga acabar ese cartón seguro que esa promoción ya no existe pero bueno este es el champú Sunflower es un champú para el color, si no me equivoco es un champú para cabellos teñidos lo tengo de hace muchísimo, la verdad y es de estas cosas que te gustan tanto que los vas usando como por temporadas o a lo mejor te das el tinte, lo estás usando durante un mes pero luego lo vuelves a guardar o no sé, cosas así yo es que me doy el tinte cada muchísimo tiempo entonces lo uso como los primeros lavados pero luego lo vuelvo a guardar y al final me ha durado muchísimo encima es el grande es el de 500ml cuesta 17,50 y es un champú que a lo mejor no de continuo pero sí que siempre vuelvo a repetirlo en el tiempo porque me gusta mucho me deja el pelo muy bien una sensación muy muy limpia y muy agradable con muy poquita cantidad además que por eso también cunde tanto y bueno, en general es un champú que me gusta mucho y me gustaría que me recomendaseis otros de esta firma si habéis probado a ver cuál os gusta más mi pelo es normal y corriente os voy a decir cómo es mi pelo para que me recomendéis un champú vosotros a mí es normal y corriente me lo lavo bastante a menudo con el tema del gimnasio pues al final no puedo evitar lavármelo como poco cada dos días si no a diario es lo que hay lo tengo súper corto ahora con mechas en fin yo creo que como casi todos si suele engrasarse o yo que sé es tan fino y tan lacio que se cae en fin admito recomendaciones de champús aquí tengo otro que he acabado también este lo suelo utilizar más así como para diario el otro es un poco más tratamiento lo he tirado a la basura y no lo puedo tirar a la basura lo tengo que guardar este lo uso como os digo más para diario pues tema gimnasio y demás pues sinceramente no me apetece gastarme una pasta en un champú para usarlo todos los días también lo he utilizado otras veces yo creo que lo habréis visto en más vídeos tanto de últimas compras como de productos acabados es el color vive de El Vive L'Oreal y también es un champú para color hemos acabado uno de nuestros geles favoritos en casa es el de Yaya de Babel Gum Yaya y es otro que siempre repetimos y repetiremos que bien huele pero de momento tengo que acabar un montón de cosas que tengo tengo también un montón de espumas corporales de treats que cunden muchísimo así que de momento me estoy quietecita y no compro más cosas corporales hasta que vaya gastando porque es que luego se me hace un mundo esto y no puede ser tengo mucha más ansia viva con los productos corporales que con el maquillaje es una locura he acabado este aceite de Johnson's Baby y no sé qué deciros es un aceite de Johnson's Baby y me gusta mucho para hidratar el cuerpo con el... o sea todavía húmedo en la ducha me lo doy y se me queda la piel ahí súper hidratadita y es un producto que me gusta mucho y de momento tampoco repito porque tengo muchas muchas cosas bueno esta crema me la regaló una seguidora que vino a conocerme a Sephora hace un tiempo Sara te mando un beso enorme de verdad cada vez que me he puesto la crema me he acordado de ti me pareció un detalle enorme me encanta es... yo creo que es mi crema corporal favorita de Lush es Rosargan es de estas que también te hacen en la ducha con el cuerpo húmedo y huele increíble si tenéis la oportunidad de pasar por un Lush y olerla no os vais a arrepentir es que es pues no sé bueno no queda nada es un olor súper especial la verdad no sé me encanta es que no sé qué deciros si podéis probarlo pedir una muestrita y probáis cómo se os queda la piel y demás es maravillosa muchas gracias he acabado he acabado también esta mascarilla sin aclarado de Deli Plus es aceite de argán y jojoba y queratina tiene de todo vamos es completa os voy a dar mi opinión me ha gustado mucho en cuanto a cómo se ha sentido mi pelo y y era pues eso una mascarilla que te la pones y después ya te secas el pelo sin aclarado yo me ponía un pan me lo repartía por el pelo me ponía la toalla y después ya me secaba el pelo me ha gustado mucho porque tiene todo lo que a mí me gusta mezclar en el pelo antes de secar que es la queratina y el argán y esta además también lleva jojoba es súper nutritivo y está muy bien para todas las que somos fans de las mechas californianas y la decoloración en sí que el pelo se castiga mucho y hay que nutrirlo muchísimo en ese sentido me ha encantado además es un producto que no recuerdo cuánto me costó pero 6 euros no llegaría o sea no pasaría de los 6 euros me imagino no lo recuerdo pero os voy a decir algo que no me ha gustado nada he tenido que lavar muchísimo más los cepillos utilizando este producto porque se manchaban mucho es un producto dorado y los cepillos estaban dorados como con purpurina entonces yo pensaba si mis cepillos están tan sucios mi pelo tiene que estar sucio con este producto y no sé me me rayé un poco en ese sentido y de momento vamos de momento no no voy a repetir con este producto tengo un montón de aceites de argán también y cosas así que iré gastando pero con este no repito por eso porque no sé me ha parecido un rollo estaban súper sucios los cepillos de utilizarlo ya os digo que me ponía un pan tampoco que me pusiese todo el producto por el pelo si lo habéis probado tengo una amiga que me recomienda la mascarilla la mascarilla la mascarilla que le gusta mucho también tengo 80 mascarillas por gastar así que me lo pensaré bueno este verano hubo una locura total porque glamour sacó esfoliantes de Rituals y yo me compré dos revistas me parece para tener dos esfoliantes la verdad la verdad es que me encanta y esta línea la de Organic Rice Milk Cherry Blossom esta me encanta me encanta como huele y tengo otra ahí para gastar además fue como súper ansia ese número porque dentro venía que si te suscribías a la revista te mandaban un lote de Benefit que te mueres eso pasó este verano y desde entonces pues ahora es cuando enseño este producto acabado porque también tengo muchísimos esfoliantes y los voy combinando depende del olor que me apetezca y demás y bueno este ya se me ha acabado tengo otro nuevo así que ya os puedo decir que repito porque ya tengo otro nuevo pero en general esta línea de Rituals me encanta y siempre tengo algún producto de la línea es maravillosa el esfoliante está muy bien tiene un gránulo medio o sea no es de estos finos que no notas nada ni tampoco es un gránulo tipo sal gorda que rasca está súper bien incluso por el pecho por ejemplo que es una zona más sensible pues no se enrojece mucho se queda bien y la sensación es un poquito de piel hidratada no es este tipo de esfoliantes que luego te dejan como una película oleosa en la piel no llega a ser tanto pero sí que te notas la piel un poquito hidratada y es muy agradable no sé cuánto cuesta en tienda a mí me costó lo que costaba la revista he acabado este pedazo de champú como veis me he puesto muy en serio con los champús pero todavía me quedan muchos esta es la línea fibra de nanomax me gustan mucho estos champús también los suelo utilizar muy a menudo de esos que siempre me gusta tener me arriesgué con la línea fibra en lugar de la hidra y no me ha gustado tanto ni el olor que cambia ni la sensación en mi pelo entonces si vuelvo a repetir alguna vez con nanomax yo repito con la línea hidra que es más hidratante esta es como para un cabello más grueso la línea hidra a mí me va muchísimo mejor y bueno son caretes porque no recuerdo cuánto cuesta el tratamiento pero no sé si 50 euros o algo así no sé es caro pero yo la primera vez que lo utilicé me salvó el pelo y desde entonces es como que siempre lo tengo y me gusta mucho todavía me queda el acondicionador que es del mismo tamaño pero es que en orden capilar siempre das tu primero shampoo después acondicionador y después mascarilla pero los shampoos yo que sé te haces un par de lavados y lo gastas antes que las mascarillas estas cosas bueno he acabado uno de mis productos MAST en cuidado facial es la crema de Cremology os voy a dejar en la caja de información el post que escribí con mis principios activos como se hace todo el proceso y demás para que le echéis un vistazo si os interesa a mi esta crema me cambió la piel empecé a utilizarla hace dos dos años creo que dos años y en dos años he utilizado dos botes uno por año utilizándola a diario cada mañana o sea me ha durado muchísimo tiempo muchísimo tiempo y bueno me ha gustado mucho yo tenía muchísimos problemas en cuanto a brillos y grasa en la piel y gracias a los principios activos que me que me mandaron que me salieron en el en el test que te hacen pues conseguí equilibrar toda esa grasa de mi piel y todo el brillo al principio fue como un poco efecto rebote porque me notaba la piel seca y eso para mi era súper extraño pero después me reguló muy bien y desde que he terminado ya el segundo el segundo bote voy utilizando otro tipo de cremas que no son ya cremology y mi piel ha cambiado o sea que si tenéis algún problema con la piel en plan alguna obsesión como la que tenía yo con la grasa y queréis controlarlo os recomiendo que os hagáis un test y lo probéis no sé si son 40 o 45 euros cada crema teniendo en cuenta que dura un año pues yo creo que está súper bien a mi me lo regalaron fue como una colaboración por el blog y demás pero es algo que sé que en cuanto yo vuelva a estar preocupada por mi piel voy a volver voy a volver y es que es una inversión estupenda os lo digo me encanta y nada más hasta aquí el vídeo de hoy como os decía al principio nunca hay nada de maquillaje el maquillaje no se gasta jamás os diría que he gastado una máscara de pestañas pero realmente no la he gastado la tenía como por la mitad el otro día maquilla a mi madre le encantó y se la he regalado así que es la fiesta nueva claro la de de benefit así que la gastará ella así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao